Este videito va directamente para todos mis seguidores. La espera, desespera, pero siempre obtienes tu recompensa. Como la canción de Thalía. Nada, mis amores, me he estado mudando, todo el mundo lo sabe. He recibido muchísimos mensajes pidiendo a Lala, a Loretta, a Iluminada. Yo entiendo que ustedes aman esos personajes. Mira que él como cerró la puerta. Dios mío, yo no me di cuenta que estaba cagando. Pero bueno, la vida es así, continuamos porque cagar no es un delito. De cagar, nadie se escapa. Caga el rey, caga la vaca y caga todo el mundo. Y hasta la señorita más guapa hace sus bolitas de caca. Entonces, mis amores, pues nada. Quiero decirles que próximamente vengo con muchísimo contenido para ustedes. Denme un chancecito esta semana nada más. Miren, como ando en la figura de Río es tal que soy una tía de campo, soy una vieja.